La gobernación de Arauca a través de la empresa de energía de Arauca Enelar encendió las luces navideñas en todo el departamento de Arauca con sus figuras alusivas a la Navidad. Algunos centros poblados también fueron iluminados. Este es un nuevo mejor regalo de Navidad que no solo estará en el parque principal sino que también llegará a las cinco comunas araucanas. En cada una de ellas encontraremos árboles navideños y pesebres. De igual manera alumbraremos dará vida a la Navidad al paseo Carlos Isabel Gaona, perdón Israel Gaona, a la plazoleta de la asamblea departamental, a la avenida Ciudad Arauca y este año la avenida Juan Isidro de Aboí engalanará el alumbrado navideño. En los municipios de Saravena, Tame, el centro Poblado de La Paz, reubicamos un árbol gigante en cada uno de los sectores como lo hemos venido haciendo desde años anteriores. Sea esta la oportunidad para valorar Arauca, para valorar espacios como estos que embellecen al municipio, para que tengamos sentido de pertenencia por lo nuestro. Por ello los invitamos a cuidar estos espacios y disfrutarlos con nuestras familias. Para el gobernador de Arauca esta iluminación es el reencuentro de las familias araucanas del departamento de Arauca. Esto es una oportunidad que creo que hay que resaltarle y hay que mantenerla. Dificultades toda la, todo el año. Esto es una oportunidad para el reencuentro de familias. Cada vez que uno camina por estos espacios y encuentra hambre en muchas partes, existe una esperancita y esa esperanza tal vez está enmarcada en estos momentos que representa el reencuentro de familias. En el Ara ha hecho y hace el esfuerzo y evidentemente lo que queríamos llegar, este a vez a rincones más alejados inclusive del departamento. Pero aquí casi que es un implorar. Hagamos un par en el camino y soñemos que es posible con una sociedad que sea de servicio y de pensar en oportunidades para los otros. Hay que llegar con un regalito, no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a permitir que una sonrisa que aparezca en un niño sea por lo menos la esperanza para cada familia. La iluminación de la navidad es para los siete municipios del departamento de Arauca y es la primera vez que llega a los centros poblados. A centros poblados y en especial esta vez llega la paz, como un acto simbólico a lo que representa. Yo creo que Arauca se merece más, se merece el mayor de nuestros esfuerzos y siempre quedaremos corto para lograr que, vuelvo a insistirle, haya sonrisas en cada corazón. No desmayaremos con todas las dificultades, con todas las cosas que pueden suceder, pero no desmayaremos en eso. El primer mandatario de los araucanos sostuvo que las figuras fueron hechas por familias araucanas. ¿Sabe qué es lo más hermoso, Karen, de esto? Es que aquí hubo familias araucanas. Hace muchas, 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 pero muchas noches, no puedo decir cuántas, llevan construyendo, inclusive discapacitados, construyendo sus figuras y se volvió tal vez la esperanza también para algunos de hacer esto. Y son figuras bonitas. Nada se compra afuera. Todo, absolutamente todo, lo hacemos acá. No nos traemos ni un dulce de afuera, porque también en esto es una oportunidad para generar esperanza también y generar una oportunidad. Eso es lo más bonito. Se prenden muchos, millones de luces, pero también, ojalá, alguito, alguito que le llegue a un ser humano y a una familia, eso será de pronto lo más importante. Las familias y turistas deben de cuidar el alumbrado y las personas que duermen en el parque principal tendrán que salir de esta plazoleta. Creo que es fundamental esto, no solamente que las familias, la gente que nos visita, e inclusive algunas personas que vienen y desafortunadamente por su condición duermen inclusive dentro del parque. Vamos a pedir que esto que se volvió un símbolo de unidad permanezca y lo cuiden, porque es un esfuerzo que se hace y que solamente lo podemos mantener en la medida que la gente se apropie. Con este alumbrado navideño inicia la Navidad en el departamento de Arauca para que las familias se reencuentren en los parques principales de cada municipio.